Se graba, cinco, cuatro, tres, dos... Escena 106, come sándwich. Lo más maravilloso de la vida es el sándwich. El sándwich en el camión, en el petero, en el vapor y donde más... Bueno para mí, bueno para mí. D-Wine, D-Wine. Gracias. Sí, además recuérdame que terminando el comercial te regalé un burro. ¿Eh? Pero de plancha. Delegada. Está grabando señores, el conteo. Cinco, cuatro, tres, dos... Escena 200, come sándwich. La forma de meter hoy es comer sándwich de jamón. Pero esto ya no me gusta. Quiero mi machacado con huevo. Corte. Y dos chilitos. Toreados. Chilitos toreados. ¿Quién sabe torear chiles? Codi, 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 codi. Todo yo. Todo yo, dígame usted señor. Toreale el jalapeño aquí a... Esta casa jamás volverá a ser igual. Tipo, tipo como que estoy en una pesadilla. Jamás voy a volver a escuchar su... Tere, 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 tere. Ingratas. Lloran más por el teléfono que por tu padre. Ya no chigue. En total yo lo pago. Ahí se los voy descontando de mi sueldo. ¿Y tú con qué vas a pagar si no tienes en dónde caerte muerta? Má, ¿cómo no? Si yo hasta compré un nicho en el panteón inglés. Claro, de seguro tienes dinero ahorrado porque lo que es aquí no gastabas en nada. Tere, 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 tere. Mom, vamos a tener otro aparato. De mientras voy a llevar este al monte. ¿A enterrarlo junto a tu padre? No, mom. Tipo al monte de piedad. A ver, ¿cuánto nos dan? Escena 238. Come sándwich. Como ustedes ya saben, la mejor forma de meter gol es haciendo sándwich de jamón. Pero aquí... ¡Corte! No me hagas pausas. Tiene que ser más fluido todo, te lo juro. ¿Cuál rebanada va arriba y cuál abajo? Mira, no importa, para mí es igual. Pero mira, yo preferiría que la de abajo fuera arriba y la de arriba fuera abajo. ¿Eh? No, sí importa, porque una pareja de amigos míos terminó porque los dos se morían por estar abajo. Cállate, carajo, porque ya, 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 chole, me tienen hasta la... Muy mal está saliendo, ¿eh? Ya sé, tere, 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 tere. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, ya sé! Pero tengo que estar muy segura del secreto de Puchi. ¡María! ¡Ay, sí, señora! Dile a, a, al chofer que, que saque la camioneta. No, no le puedo decir. ¿Qué, qué? ¿Dir qué? Pues porque no hay chofer, no hay camioneta, no hay nada. Ya sabes, muerdes el sándwich y metes gol. Ok. Cinco, cuatro, tres, dos. Como usted ya sabe, para meter gol, lo único que tiene que hacer es comer sándwich de jamón. Corte, corte, sácate el chicle de la boca porque parece machetero. Otra vez. Cinco, cuatro, tres, dos. Como usted ya sabe, para meter gol, lo único que tiene que hacer es comer sándwich de jamón. Corte, se te ve el chiclote, no entiendo. Ah, con muchísimo gusto, claro que sí. Chicle, haz lo que quieras, ya. Para meter gol, lo único que tiene que hacer es comer sándwich de jamón. ¡Beni, se está ahogando! ¡Beni, estás bien! ¡Sólo el chicle! ¡Beni, se lo di, se lo perdi! ¡Rápido, rápido! ¡Áganlo a llorar! ¿Para qué? Pues para que se desahogue. ¡Eso estuvo bueno, profe! ¡Beni, estás bien! ¡Dale respiración de boca a boca! ¡Oh, yo soy buenísimo para dar respiración de boca a boca! ¡Chor! Gracias, Chor. Me salvaste la vida. ¿Qué te debo? Solo tienes que meter gol. ¿Gol? Lo raro es que para darme respiración de boca a boca me metiste la lengua hasta la campanilla. Tenía que sacar el chicle. ¿Cuál? Este. Ah, ¿qué? Muchachos, seguiremos sin meter un solo gol. ¡Beni, sigue vivo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Lo sé todo! ¿Así cuál es la capital de China? ¡Se es para caso! ¿Aroqueo? ¿Qué le queda? ¡La bolsita de mi corazón! ¡Ella es la servidumbre del entrenador Chas! ¡Eso no se hace! ¡Ago todavía no se me hace! ¡Te la pasas fiándole a todo el mundo! ¿Cuándo nos van a salir las cuentas? ¡Ah, es eso! ¡Ah, claro! ¡La próxima vez que pague! ¡Ahora paga! ¡Oh! Es bueno para la... ¿María? ¡María! ¡María! ¡Ay, ahora qué! Aparte ni me llamo María, me llamo Cloromina, pero mande... ¡Ay, Dios, qué horror! Oye, préstame el celular que te regalé. ¡No, Nora! ¿Qué es? El que da y quita con el diablo se desquita. ¡Ah, trae acá aborigen! ¡Ah! ¡Aborigen la más vieja de su casa! ¡Que es Asté! ¡Mira aborigen! ¿Y qué es aborigen? ¡Aborigen! ¡Ah! Voy a hacer algo que nadie se imagina. Ni mis hijos, ni Puchi, ni nadie puede imaginarlo siquiera. ¡Pum! ¡Ja! ¡Ja, ja! Sí, bueno, Richie Pizza. Por favor, señorita, me envía una pizza gigante, ¿eh? Grande, haueyana y un refresco de tres litros. Sí, cómo no. Enseguida se lo enviamos. Gracias. Que mala, 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 mala es Virginia de la O. Hizo lo que nadie esperaba. Pidió una pizza. Pidió una pizza y no dijo cuánto pagaría. Y ahora el pobre repartidor no podrá feriar. Eres mala, 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 mala. El italiano casi la mete. Jóvenes, esta es la escena final del comercial. Les pido, les suplico, les ruego de la manera más atenta que lo mejor que hayan hecho en su vida lo hagan ahorita. Por favor, no la vayan a cajetear. Cinco, cuatro, tres, dos. Para meter gol, lo único que tienes que hacer es comer sándwich de jamón. ¡Eh! 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 ¡Un momento! ¡No hombre, el león me agarró las nalgas! Me lleva a María Morales y pavón. ¡Corte, hijo de usted! ¡Corte! Ya ven cómo valen para dos cosas, para nada y para puras. ¡Eh! ¡No mata nada! ¡Eh! ¡Eso, Michón! Le salvaste la vida a nuestra promesa futbolística local. ¿Ese beso será el inicio de algo más? ¿Benny se dará cuenta que Chón le hace falta algo que a él le sobra? No se pierdan el siguiente capítulo de esta historia de amor y fútbol. Y Benny, en serio, al chile. Ya, mete mejor. ¡Eh! 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 Para meter gol a sándwich de jamón. Ningún animal o ser vivo fue lastimado durante la realización de este programa de televisión.